Buenos días chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy es el día domingo, día 2 de mayo, ¿cómo les ha ido? Aquí nosotros levantándonos temprano, alistándonos para irnos a desayunar, chicas. Estoy peleándome aquí con mi ceja, que ustedes saben, ¿verdad? Batallo, pero, ay, más o menos, este, pronto me la quiero ir a relajar, chicas, me la quiero hacer en microblending, en microblending, o microblending, no sé cómo se pronuncie, y quiero hacerme como sombreado, pero lo mío es nomás rellenar, a mí me falta hacer así como de aquí y de aquí, de aquí, de aquí, de aquí arribita, de aquí arribita y de aquí. Y rellenármela y, pues, este, tengo la ceja muy delgadita, muy, muy súper delgadita, entonces, este, nomás quiero que me la rellenen. Bueno, nos estamos alistando porque vamos a ir a desayunar con los niños y yo creo los vamos a llevar ahora desde temprano a un parque porque va a estar bonito el día y desde ayer quedamos de irlos a llevar. Entonces, este, vamos hoy a hacer eso, ir al parque, ir a comer, y a ver qué más hacemos, chicas, porque el día está muy bonito y hay que aprovecharlo. No, es que me estén dando una visadita, para no ir tan fea. Ah, ya tengo la blusa que me voy a poner, es una blanca, así como batita, como de manta, y me voy a poner un pantalón de mis grillas, y creo que me voy a poner unos blancos, no sé si me pongan los de ayer, porque están bien cómodos. Y, pues, están negros, pero los negros los tenía todos, así como, eso me tocó. Ahora, ya tenemos una silla. Y yo también tengo que comprar el día que vaya a Grilly, ya me hablaron de la Best Buy, que vaya por mi cámara. Y ahora que vaya por mi cámara, voy a irme a comprar un rímel porque... Ya no tengo, y a mí el único que me gusta es el de Ulta, el Super Rio. Chicas, ustedes que están haciendo sus casitas hoy dominguito, día 2 de mayo, que ya casi en 8 días es día de las madres, es día de las mamacitas. Para todos los que tienen su mamá, valórenla ahorita que está viva, cuídenla, papáchenla, denle abrazos, besos, díganle todos los días que la quieren mucho, que es la mamá más bonita. Este, porque ya cuando una mamá muere, ¿para qué estar ahí llorando que, ay, que mi mamá, que esto? No, ahorita en vida es cuando deben de darle todo el amor del mundo a una mamá. Porque mamá, no más hay una, chicos. Para los que están casados, mamá no más hay una. Este, la mujer, puedes reemplazar tu esposa, tú no sabes si puedes reemplazar tu pareja de repente, Dios te la quita, Dios, este, ella se va con otro, o te deja simplemente, y la mamá no. La mamá siempre va a ser la misma mamá. La mamá no tiene reemplazo, chicas, no tiene reemplazo. Entonces, una vez, una vez quedándote sin mamá, te quedas sin todo. Este, pero hay muchos hijos que no saben valorar a su mamá, la ven como ver cualquier cosa. Entonces, pues, no podemos cambiar la mentalidad de nadie, pero la mamá es lo más importante. Así como para una mamá los hijos son muy importantes, es lo más importante. Así para un hijo debe ser lo más importante una mamá. Un hijo que ve bien a sus papás, los ayuda en vida, los quiere, le va bien en la vida. Acuérdense, en un hijo que no procura a sus papás, ni los ve, ni bien, acuérdense de mí, para que no le va mal en la vida. Esa es la ley de la vida, chicas. Honra a tu padre y a tu madre, y serás bendecido. Bendecido en todos los aspectos. Pero si tú no honras a tu padre y a tu madre, así será yo en la vida. Así es de que... Eso es mi pensar, y así nos criaron a nosotros. Y nosotros siempre teníamos que honrar a nuestros padres. Yo entiendo que ahorita ya no hay valores. Ya no hay valores en los jóvenes. Ya ven a la mamá como ver. Y ahorita para los jóvenes lo más importante es la novia. Pero acuérdense, acuérdense que... El pecado más grande es... Y como yo ya no tengo a mi papá ni a mi mamá, entonces pues también por eso les digo, porque yo que diera por tenerlos, pero desgraciadamente mis papás ya fallecieron. Entonces, pues... Los que tienen, apapáchenlos. Apapáchenlos. Disfrútenlos. Y en este 10 de mayo, trátenlos como deben de tratar a un papá y a una mamá. Con mucho amor y respeto. Así es de que... Ahorita les voy a grabar cuando nos vayamos a desayunar, chicos y chicas. Bueno, así nomás. Esto es mi maquillaje que me pongo a diario. Este... Uso casi todo, pero bien light, porque a mí no me gusta maquillarme así muy fuerte, porque siento que me veo fatal, porque soy muy blanca, entonces me gusta así bien light. Cuando me pongo un poquito más de maquillaje es cuando hago videos así como en la tardecita, pero... Así en el día no me gusta que se arrimen a mí y me vean así como las tortas de maquillaje, no. Este... Me gusta que se me vea la cara muy, muy natural. Así es de que es todo lo que me voy a poner. Y ahorita nomás me voy a poner algo en las cejas para que no se me muevan. Y lo que uso... Bueno, yo lo uso, ¿verdad? No sé ustedes, pero yo tengo este cepillito y le pongo spray del pelo y lo que hago es que peino mis cejas como las quiero acomodadas y así se me quedan todo el día. Así es de que es. Eso es lo que yo hago. Este... Ahorita les voy a subir un video de la semana pasada. Estoy subiendo videos nada más tres por semana. Este... Así es de que... Ahorita voy a subirles uno, mañana les voy a subir otro y pasado les voy a subir otro y ya no voy a volver a subir hasta la siguiente semana. Así es de que... Este... Chicas, me gustaría... Me gustaría poder ir a una iglesia ahora, pero no sé aquí, la verdad. Voy a investigar. Chicas, pues que sigan pasando un feliz día. Este... Anímense, yo me sentía un poco de caída, pero ya me limé, me estoy arreglando. Hay que darle el... ¿Cómo se dice? Hay que ver la vida hermosa porque es un privilegio tener vida, tener salud y estar aquí vivos. Entonces, pues, hay que... Hay que ser bendecidos. Somos muy bendecidos con tan solo despertar y tener vida. Así es de que... Ahorita que nos vayamos a desayunar les voy a... Les voy a grabar. Y también ando así un poco de caída, chicas, porque ando en mis días del mes y ustedes saben que una mujer... Las mujeres me podrán entender que nosotros cada mes tenemos una comadre que nos visita y nos sentimos fatales. Así es de que, pues... Así ando yo ahora. Y, pues, ahorita nos vemos, chicas. Así es de que voy a seguir arreglándome, voy a cambiarme y ahorita les enseño mi outfit, ¿ok? Bye. Chicas, ya estoy lista y miren, me puse esta blusita. Les voy a enseñar aquí en el espejo. Les voy a enseñar. Esta blusita está bien bonita, bien fresca y esta blusita la compré en la Woodwills. Y llevo mis guarachitos. Y voy así. Ese pantalón está bien bonito. Creo es de la Rue 21, chicas, este. Este pantalón. Y, pues, así voy. Vamos a ir al parque, entonces, pues, se requiere algo cómodo para andar con los niños a gusto. Y, pues, ahorita les voy a grabar cómo va, que sale. Porque anda muy guapa también ella. Así es de que... Ahorita les grabo, chicas. Ya nos vamos, chicas. Ya nos vamos al... Al desayuno. Ya vamos al desayuno, chicas. Así es de que ustedes van con nosotros. Chicas, ya llegamos aquí. Andamos a desayunar. Ay, chicas. Ay, chicas. Y... Es en el... Perkins. ¿Perkins? Es en el Perkins. Aquí nunca he venido a desayunar, chicas. Así es de que... Ahorita vamos a ver. Aquí sale y va bien guapa. Aquí, mija. Ay, como que le quedan grandecitos a todos los guarachos. Se les hagan. Thank you very much. No necesitamos las de esas, ¿verdad? Ah, va a estar bueno. ¿One hit radio? Sí, por favor. Sí. Oh, ¿eso querías ahorita? A ver. ¿Qué sale? Hi. Aloha. Aloha. ¿Qué vas a agarrar? A ver, vamos a ver qué va a agarrar. Oh, va a agarrar los guapos. ¿No son guapos? Sí. ¿Qué son? Oh, son Perky Bear Pancakes. Son pancakes. ¿Y por qué los estás coloreando así? Para que están bonitos. Para que ellas sepan con los guapos. Pero miren, no vas a ver. Perky. Pero sí se ve. ¿Tú, Jessy, qué vas a agarrar? I'm gonna get a chocolate milk and a this way to water. ¿Vas a agarrar el chocolate milk? Ahorita les decimos que vamos a ordenar, chicas. Chicas, ya nos llegó aquí la comida. Vean lo que pidió. Quesalita, Quesalita, ¿te gustó tu comida? Sí. Sí. Tengo paciencia. Y... Y es... Ay, Carla, tu Dios. Que son como... Esa... Provechito. Mmm. 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 Si quieres... Replace la M&M de Yunus Chines Friday. Es de que, chicas, provechito para los que están comiendo, cenando o desayunando. Provechito. Uy, está bien agriento. Ay, ya salimos, chicas, de desayunar. Estaba riquísimo. Súper, súper rico. Así es de que... Sí, está bien agriento. Estamos con los domines de Walmuch. Este restaurante que había... Así es de que... Aquí va la quetzali. Ay, pero yo, la verdad, no voy al parque así. No, así está bien demasiado agriento. Ay, qué frío. Va a estar ahí con chalacaquero. No, así está bien. No, así está bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.